A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News Gentiles amigos, amores y cibernautas, que placer estar con ustedes Hoy miércoles 8 de mayo con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo Un especial cariño para nuestros compatriotas bolivianos que nos siguen desde el exterior Un amigo y servidor Elvin Bazán les saluda y les da la bienvenida a nombre de toda la producción De Bolivia Web TV Comenzamos hablando de los obispos, dicen que no se puede aceptar la manipulación del voto La conferencia episcopal boliviana a través de la asamblea de obispos emitió ayer un comunicado En el que pide una campaña limpia, la discusión de los programas y advierte que la manipulación del voto No puede ser tomada como un instrumento de poder A cinco meses de las elecciones generales el clero toma posición frente a los comicios Y es recibida por el oficialismo como una posición democrática alejada de la confrontación Y por la oposición como una advertencia de los riesgos Pero extrañando un pronunciamiento sobre el voto del 21-FE Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV Presidenta del Tribunal Supremo Electoral afirma que antes de que se apruebe el calendario No corresponde sancionar propaganda anticipada La presidenta del Tribunal Supremo Electoral recibió ayer por la tarde el deber en su despacho Reveló que hay más de 25.000 empadronados en el exterior Que no se priorizó Estados Unidos e Italia por falta de recursos Además aseguró que la guerra sucia en las redes sociales es parte de la libertad de expresión El calendario está listo y lo hará conocer en breve El 20 de octubre es una fecha absolutamente cerrada para las elecciones manifestadas Seguimos con Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales Investigan al expresidente Mesa por sus cuentas Llevo, ve, politización de Medina Movimientos bancarios inusuales es el nombre de la nueva investigación Al expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Que fue iniciada por la Fiscalía Fue por ese caso que lo citaron al Ministerio Público el lunes Mientras el presidente Evo Morales arremetió contra el escándalo que generó el excoronel Gonzalo Medina Y dijo que este caso empieza a politizarse La fiscal Markelin Zambrana ayer convocó una conferencia de prensa para explicar Que esta nueva investigación, la 182 quebrado 2019 Se refiere al tercer punto del informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación Caso Odebrecht de Estados Unidos El caso Lavallato Camargo o Rea Brasil Dijo que es en función de este reporte Que el Ministerio Público investiga movimientos sospechosos Que no están relacionados con el ejercicio de la presidencia por parte de Mesa Seguimos informando en Bolivia News a través de nuestras redes sociales Aprenden al alcalde de Achacachi por corrupción Edgar Ramos Laura, alcalde de Achacachi Fue aprendido por supuestos actos de corrupción Denunciado por el Ministerio de Justicia Ayer el titular de esa cartera, Héctor Arce Informó que los actos de corrupción Se suscitaron durante las gestiones 2016 a 2017 Por las que acusa a Ramos por los delitos de uso de individuos de influencias Contratos lesivos al Estado E incumplimiento de deberes La autoridad señaló que se encontraron irregularidades en cinco obras La construcción de un hospital, la rotonda del mismo Un centro de salud, establos y corrales El alcalde aseguró que esas obras fueron ejecutadas en 2016 Pero existen pruebas de que fueron adjudicadas en 2017 Seguimos informando aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV Y todas nuestras redes sociales Esta vez en el ámbito local de las noticias Hablamos de la gobernación que aprueba la licencia ambiental para el BTR La tan esperada licencia ambiental que la Alcaldía solicitó hace ocho meses A la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación Al fin obtuvo ayer por la tarde el visto bueno Situación que horas antes la Presidenta del Consejo Municipal Angélica Sosa lo había confirmado A la vez que anunció que el lunes comenzarán los trabajos de Reacondicionamiento del primer anillo Para el paso del nuevo bus de transporte rápido Paralelamente, la espera de este permiso Las reuniones entre los transportistas sindicalizados Con los asesores jurídicos y técnicos del Gobierno Municipal Avanzaban en procura de llegar a un feliz término Y es tiempo de volcar la página para ocuparnos de los deportes Bienvenidos a Bolivia Sport Comenzamos hablando del tenis Porque nuestro compatriota boliviano Hugo Delien Que logró el día de ayer una histórica victoria En el Master 1000 de España Y pasar a segunda ronda al vencer al francés Guille Simón, número 30 en el ranking mundial del tenis Hoy miércoles se mide contra el japonés Kei Nishikori, número 7 del ranking mundial de tenis Por primera vez un boliviano Llega a estas instancias Hasta los minutos que estamos informándoles a ustedes Hugo Delien mantiene un partido totalmente parejo Contra el número 7 del tenis mundial Recordemos también que Hugo Delien Ha venido haciendo una excelente campaña En el pasado próximo Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional Por Bolivia Sport A través de Bolivia Web TV Queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos Hasta aquí les hemos presentado un resumen completo De los temas que hoy son noticia en Bolivia Recuerden que estamos todos los días a través del internet Y nuestras redes sociales Déjenos sus comentarios y compartan este contenido Feliz jornada para todos Permiso Bolivia Web TV presentó Bolivia News